Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado The Tiger Online Simulator Vamos a empezar, vamos a dar a play, vamos a girar ahí nuestro tigrecillo Introducimos por aquí abajo nuestro nombre de personaje Ahí estamos, atributos, skills, male, female, bueno así sea a simple vista se ven igual Atributos, por el momento creo que no le podemos mejorar nada, vemos si tenemos 10 Y puntos de habilidad, skills bloqueadas de momento A nivel 2 se desbloquea, con lo cual le podemos mejorar, social y opciones Quality level, low, medium, espérate, a ver si me deja ponerlo al tope Medium, está mejorando poco a poco Creo que si se ve bastante peor, se ve muy borroso ICT ICT No se si se que tarda en cargarlo Pues la verdad, lo único que se ve bien es en low, veis si lo pasamos para aquí ya se ve todo borroso Así que lo vamos a dejar en modo low COPE HUNTING o PVP ARENA Eso se desbloquea a nivel 5, bueno cuando nos falta un cacho vamos a ir al COPE HUNTING Ahí entramos, ya vemos por ahí a más gente Tengo que configurar un segundo aquí, ah no ya está configurado, mira, pues mucho mejor Ya viene configurado Entramos ahí y pagamos los tarpazos, pues vamos allá De nivel 14, el ENI Un nivel 1 como yo Vamos a ver si encontramos aquí algún oponente Tenemos minimapa, no miro minimapa por ningún lado Vemos ahí a gente que va entrando Mucha gente nos ha cambiado el nombre, hemos ahí player, no sé cuánto se ha unido Y menos oponentes, venga, a por ellos Zúrrala ahí Bueno, también vemos nuestra vida Están atacando dos, no me gusta esto nada No tenemos habilidades No sé si podremos comer eso Ahí se está regenerando la vida De 8 en 8 por aquí Tenemos más puntitos, así que podemos ponerle Más vida Más ataque también importante Y más defensa Eso de momento Hambre parece que no tiene el amigo No tiene ni hambre, ni siquiera de eso Simplemente queríamos que dedicarnos allí a cazar Ratitas Vamos a seguir buscando más oponentes Ahí Hablamos Ahora debería de pegar un poquito más Con que haga mantenga más presionado Y ya le seguir pegando él continuamente Bien, nuevo nivel Y más vida no Más ataque Pegas muy poquito Habilidades La primera Seis bloquea con 10 gemas Ahí la tenemos Primera habilidad Vamos a seguir buscando Está aquí toda la gente apeñada Nivel 2 Nivel 2 También es lógico que vamos a empezar A nivel 5 Recordemos que se desbloquea El pvp A ver dónde hay más animalillos Ahí está el minimapa Pero no se ve muy allá Tampoco Si le damos aquí Se ve más grande No, no se ve más grande A ver esos enemigos ¿Dónde están? Aquí nos indica que hay A una personilla más por allá alejada Igual demasiado Vemos cómo está ahí pegando De nivel 2 Vale Que no huya Esto se hace muy poquito daño Ya vemos ahí nuestra vida Fuera Más por allá Venga, corre Que hay un montón de ellos juntos Vamos a aprovechar eso Que no escapen Ese sí que le dio bien Ese sí que le dio bien Vemos abajo de la vida Vemos abajo de la vida la experiencia 921.600 Dan bastante experiencia Con lo cual en breve ya subimos de nivel Engánchame por aquí a otro Ya me pegó el primero Ha fallado la habilidad Subimos de nivel Restauran la vida Y le aumentamos más el daño Y le aumentamos más el daño Más el daño Vida Vamos Muérete Esto ya da bastante más experiencia Aunque ya vemos que me dice A costarle subir de nivel Es lógico Cada vez se va poniendo más difícil Vamos Ataca, ataca Están pegando de dos Al otro Vemos nuestra vida Nos están haciendo bastante daño Pero se está fuera también Habilidades Más daño Puntos de habilidad Por el momento no Pim, 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 pim Están de ahí más para matar Teóricamente Ahí hay uno Vemos en el minimapa Así que vamos a por él No escapes tú Vamos, dame orillos Dame orillos Fuera Ratita, ratita, ratita Por detrás hay más Y aquel grandote Un mono Ese es nuevo ¿Podrá con él? Vamos a verlo Así que puede Pensaba que iba a ser más duro Igualmente nos baja bastante la vida 28 por golpe 524 de experiencia que nos ha dado Venga, conmigo Ya subimos de nivel Eso es Y bueno Más vida Más defensa Velocidad Para que corra un pelín más Luego aquí Vemos ahí Puntuación Vamos de primeros De nivel 4 Puntuación 564 Eso no me lo esperaba Estamos en primera posición Tira para arriba Eh, esto se viene a atacar Uy, estos no puedes Con estos no puedes Salda aquí Salda aquí Con esos no puedes Casi me matan ya Ya hemos dicho En helicones Como parecen bastante Más grandotes Casi me crujen A ver la rana esta Bueno No sé si son ranas Son monos Allí sí que hay un gorila Al final Es que mi amigo Que está empezando a subir Va a haber que darle Un descansito Venga Más velocidad Va a haber que darle Un pequeño descansito Aquí al amigo 142 de vida Vemos ahí Como nos saca 32 ya este Salda aquí O te van a matar Corre Corre que te matan Corre que te matan Vemos ahí Gemillas también Que vamos juntando Siguiente mejora Esta vez Se desbloquea Nivel 7 Siguiente mejora 25 gemas Nos faltan 3 gemas más Para poder Aumentarle más El daño Nivel 1 de 10 Auras Se desbloquea Nivel 5 Y a nivel 15 Aumenta Ya lo que realiza Un 30% No Es para ir a la base Para ir al comienzo Ya nos hemos currado Un poquillo Ya podemos ir a atacar Otra vez Vemos por abajo Donde está la gente Concho si que hace daño Si que hace daño Más velocidad A ver A ver Que irá por otros Más pequeños No Si no Si me escapa Otros que se puedan matar Más rápidamente Eso si Ya se va ocurriendo De 10 en 10 Vamos a por este Ese creo que cae fácil Si le damos Claro está Si le pegamos al aire Vale Simplemente se la veo ahí 98 de experiencia Es muy poquita Vemos por aquí Más gente paseándose Nivel 5 No se que hacen ahí Ya estamos otra vez Con toda la vida A ver si viene por aquí arriba Y podemos matar a esos dos No se queda ahí atrás Pues yo voy por aquí a pegar Turn escapes 464 de experiencia No está mal Eso si Dan poquitas monedas Aquí están estos otros Otra vez Pero son demasiado duros Mira aquí Si que hay un granote En el medio El gorila ese Debe ser un bosecillo A ver si se da Para matar a este Por lo menos Yo creo que sí Pero ya vemos Como nos baja la vida Rápidamente Y defensa Más vida Más vida Te va a matar Cuero que te mata ahí se va curando de más 10, más 11 rápidamente más enemigos pequeñitos por acá no escapéis este ya no es tan pequeñito pero podemos con él tranquilamente vamos, mapaches uff, que me voy a matar 65, 48, venga, dale rápido no, voy a morir morí bueno, reaparecemos aquí atrás, nivel 4 sin mucho más más defensa y metamos aquí los pequeñitos estos bueno, dan bastante experiencia las ratillas estas vienen a 95 como mueren rápido caen de un golpe un otro las cepillamos rápido es experiencia rápida lo que nos dan son monedas tampoco le van a dar todo ¿no? pi 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 tú conmigo otra vez aquí más mapachecitos estos pega conmigo ahora sí aparte de me lo voy a subir al 5 y desbloqueamos nuevas habilidades 450 y pico de experiencia enganchaba aquí a otro vamos, uno más, uno más que no escape ahí estamos nueva habilidad esta se puede mejorar para que haga más daño 240% 262% tampoco le mejoro ahí una gran cantidad 10 gemillas para desbloquear esta aumenta el daño que realizamos tenemos un 30% vale y por aquí pues más daño venga vamos para allá a ver tigretón ¿qué? jugador no sé qué no sé cuánto vamos os escapéis todos conmigo bueno ahora ya nos podemos meter al tema del pvp solamente que sería un poquito suicidio en principio nos tocaría estar aquí un buen rato pues acabando con más enemigos mira ahora bajamos a segunda posición con 1240 nos gana en primera posición shadow la gente cuando suba nivel 5 yo creo que ya se mete a zonas de pvp pero lo dicho yo seguiría por aquí a conseguir más nivel tt estos son los que antes nos escaparon hay aquí arriba un montón más de pequeñitos a ver si no me siguen que quedaros ahí bueno no son tan pequeñitos son los monos estos feos pulsan esto y esto vale he subido el otro de nivel 460 de experiencia 249 por acá más vida piqui 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 a ver venta por estos corre que te mata menos 39 concho esto de aquí para qué será para generarse más rápido igual no sé si he cargado alguno o no así los dos con vida casi muere el también habría que esperar aquí para regenerarlos la vida pero bueno supongo que ellos se regeneran también vemos bueno están ahí sufriendo también se están regenerando solo que más o menos como nosotros con lo cual no vamos a poder con ellos me parte a mí no vamos a poder con ellos así que yo lo voy a dejar ya por aquí nos vemos chavales